Bueno, la segunda mesa de gestión, la primera parecía que todo estaba lejos, se van acercando. Hoy se reúne la gente, prioriza temas a tratar, prioriza los temas sociales que formaría parte de la planificación. En aquella oportunidad, si te acuerdas, hablamos de la priorización de obras. Y ahora estamos en la parte de priorizar los temas sociales, ambientales y las potencialidades de la ciudad. Nuestra intención era que ellos pudieran trabajar en estas consignas de, bueno, identificar ellos cuáles son los problemas principales que detectan en el barrio, ya sea desde lo social o desde lo ambiental. Yo estuve trabajando en la mesa donde trabajaron los temas sociales y, bueno, con mucha información respecto de cuál es su realidad. Ellos son quienes viven en el barrio diariamente y conocen a fondo la realidad de las familias, cuáles son sus problemáticas más acuciantes y pudieron claramente identificarlas y poder ver en conjunto quiénes son los actores sociales que podríamos invitar a participar en elaborar estrategias para abordar estas situaciones, ¿no? Así que, bueno, en esto han trabajado mucho y la verdad que para nosotros es un insumo muy importante para después poder armar el proyecto ejecutivo integral. En la ambiental nos pasa que a veces el protagonismo de la ambiental se lo lleva a la obra, la obra física, ¿no? Entonces, hablamos de... ¿Y contraposición de qué? Y de lo que hay que trabajar con la gente para que esa obra sea exitosa. Echa una red, vamos a algo simple, echa la red cloacal. Es necesario que la gente que tanto tiempo no tuvo red cloacal y tuvo pozos, sepa, se interiorice de cómo tiene que utilizar esa red cloacal. Que no se le puede tirar cualquier cosa por el daño que va a recibir la comunidad en su conjunto. O sea, además, con cada obra va un taller, una capacitación, un tratamiento de un tema ambiental para que la conducta de la comunidad en general, del barrio en general, mantenga esa obra, la haga eficiente. A lo largo de todo el proceso, desde conocer el barrio, conocer cuáles son los problemas como estamos haciendo ahora, a cuando ya empieza la obra y hasta que finalice y posteriormente ha finalizado, siempre se trabaja con la gente en talleres, en reuniones, en actividades, sea de capacitación, recreativas, o para pensar estrategias para abordar situaciones que los están preocupando dentro del barrio. Siempre es con la participación de la gente, digamos, permanentemente se convoca a trabajar junto con ellos, digamos, ¿no? El EPROMEBA no es que viene, trabaja solo y hace una obra o un proyecto en un barrio técnico por sí solo, sino que siempre es en conjunto con la gente. Falta, pero vamos bien, vamos avanzando hasta obtener, tenemos que llegar a obtener el proyecto ejecutivo integral. ¿Qué es eso? Es los proyectos ejecutivos de obra, más la propuesta de desarrollo social, que surge de estos talleres, más la propuesta de intervención ambiental, más la propuesta de regularización dominial, o sea, la regularización de las tierras. Ese paquete, ese proyecto integral, y eso va a consulta pública, y eso va posteriormente a licitación. El paso inmediato, inmediato, son los proyectos ejecutivos de obra, y los proyectos de intervención, los cuales la UPF está trabajando para colaborar en esto, hacerlo más rápido. Nosotros, el plazo que nos ponemos es cuanto antes, el plazo no es una fecha, es cuanto antes. Pero necesitan elementos. Necesitamos elementos y desearíamos que en fin del mes de noviembre esté ya bien perfilado el proyecto integral. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!